Sé que en el mundo se vive Solo por lo material Sé que tal vez todos piensen Que el amor se debe dejar atrás Siempre pensé que mi vida era así Que no importa sentir Y llegarse a mí sin pedir Hoy quiero vivir No más de lo superficial Soy solo para ti Y nada me hace feliz Si no estás tú, baby Si faltas tú, baby No quiero más variedad Si ya no sé de nadie más El mundo es un vacío Si me faltas Sé que el amor Es un riesgo Que no se debe confiar Sé que tal vez todos mientan Pero si estás aquí me debo de arriesgar Sé que esta vez me puedo detener Saber el futuro en ti Más no dudaré No quiero entender Pensar que no eres para mí Si soy solo para ti Y nada me hace feliz Si no estás tú, baby Si faltas tú, baby No quiero más variedad Si ya no sé de nadie más El mundo es un vacío Si me faltas tú, baby Si faltas tú, baby No quiero más variedad Si ya no sé de nadie más El mundo es un vacío Si me faltas tú, baby Si tú no estás conmigo El mundo es vacío sin ti Si no estás conmigo Si me faltas tú